Desde la óptica de un policía de primera línea, a quien un suceso casual desencadena un torrente de emociones personales y profesionales que creía superadas, el escritor José Villanueva Zamora nos hace un apasionante relato de la evolución de la sociedad española durante las últimas cuatro décadas. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com